Este lunes debutamos, yo debuto. Keor, vos sos una maestra total, tenés años en esto. Yo soy la más nuevita, la más chiquita. Necesito que me enseñen, necesito que me ayuden. No, tranqui que vamos a estar divinas. Este lunes vamos a estar más desgeneradas que nunca. A las 5 de la tarde. Por Canal 9. Mi canal. Mi canal, no el mío. Mi canal, ese es mío. Chica, yo me sé primero. No, yo firmé primero. No, no, yo firmé primero. No, no, no. Quieren todos. Desde este lunes, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por Canal 9.